Ya, me gané mal Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El este culanito ¿Quién me tiene loca a mí? Bailando apretadito Hasta que no Tiene lo que se aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Te pongo bonita, me pongo coqueta Solo para tú, porque quiero comerte Que todo no venga, todo no venga Solo para tú, porque contigo tengo lo que otra vez Así Cuando yo me muevo así Se te mata que te gusta Y te pone happy Cuando me muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te mata que te gusta Y te pone happy Cuando me muerde de esta fruta El este culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir El este culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no Me compro una mansión A base de cadera 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 Que yo te me embolla Y te saco lo que quieras La cintura baila cha-cha-chan Cada encajebola Y que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me va a quedar contigo Pa' no dejarte sola No deja diez mujeres Que tengo por ti sola Y yo tengo tal Lo que tú me imagines Yo lo trabajo Y tú me mantienes Y dime quién lo detienes Si cuando sacas la manilla Todita solo sienes Zapatos y un botín Calteras y un botón Te gusta la Supreme De mí su chapón Pimpón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón El este culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que me boten Hasta que me boten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito